A ver que no puedas gozarlo, con esto vas a bailar, con esto vas a gozar Aplita tu cintura que no parará, si siente calor, si siente emoción Cuando hacemos la música del corazón, y se me mete la puma adentro Y yo me siento mucho más contento Después al darte el amor más grande, haremos una fiesta para el rumbertero Para pachangueando de una forma elegante, y disfrutando de estas fiestas grandes ¡Ey, grande! ¡Ey, grande! ¡Ey, grande! ¡Ey, grande! ¡Apúntame la mano, no te hagas empezar! ¡Pepárate! 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 ¡La ropa nos va a añadir! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Párate! ¡La ropa nos va a añadir! ¡Pimbe! ¡Pimbe! Si no la gente volve a 해요 ¡Papá! ¡Pimbe! ¡Que jejeje! ¡Ijeje...! ¡Ijejeje! ¡Djejejeje! 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 ¡Djejeje! ¡Djejejeje! ¡Djejeje! Caleo, lo que te gusta a ti Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Caleo, lo que tú esperabas, para que baile once con gana Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Abrídate si en tu veneno ganarás Caleo, lo que te gusta a ti Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Caleo, lo que te gusta a ti Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Mira Caleo, baile con gana, baile a ti te llama Voy a mí, porque soy pura marana Mira La que no va a ir con ganas La que no va a ir con ganas La que no va a ir con ganas La que no va a ir con ganas